Resulta que nos lo lían desde la falsedad, porque esta es una frase de Einstein de 1920, creo. Frase de Einstein. Según la teoría general de la relatividad, es impensable la existencia de un espacio sin éter. Ya está. Y este es el gran salto. Solo hay un sistema, uno, y todo está conectado dentro de ese sistema. Otra cosa es que nos podamos ver como formas independientes del sistema total que nos conforma. ¿Para qué sirven esos estados? Para armonizar los traumas que tienes aquí que te bloquean. Cuando llegas a un estado de plenitud, puedes traer la bronca que tuviste el otro día con tu hijo, con tu madre, con quien sea, y sentir que todo está bien. ¿Somos una conciencia individual o nos identificamos con esa conciencia individual? Sí, sí. Y podemos generar cambios en la conciencia global gracias a los cambios internos que nosotros logremos. Estamos conectados y el efecto mariposa se da. Yo cambio en mí y mi universo cambia conmigo. Gracias a todos. Bueno, lo primero pues daros las gracias a todos por estar aquí, por haber asistido a este llamamiento que sirve precisamente para dar fondos a la iniciativa de Flippity Flop, para organizar ese segundo documental que quieren realizar. Y la parte que me ha tocado a mí pues es la que relaciona el éter con nuestra capacidad de creación. En la última presentación que hicimos, que pues contábamos un poco de que iba a ir este congreso, pues en uno de los comentarios que ponían me decían, es que a Paco Vinagre no se le entiende. Digo, pues mira, por lo mismo tienes toda la razón. Y entonces he intentado que en el día de hoy pues hacer una presentación que sea como dar los pasos prácticos. No lo vamos a ver en la presentación, pero sí os voy a dar donde los podéis encontrar. Bien, los pasos prácticos para lo que necesita cada uno. Porque en el camino en el que tienes que integrar lo material con lo espiritual, tú tienes que identificar dónde estás. Si estás en una parte muy cercana a lo material, necesitas unas herramientas. Si estás muy cercano a esa parte más espiritual, pues necesitas otra. Entonces, se me ha ocurrido haceros esta presentación siguiendo un poco lo que ha sido el camino en mi vida. Cómo he llegado yo hasta aquí. Pues la cosa empieza cuando tienes cuarenta y pico años, es decir, empiezas en el séptimo centenio, a darle vueltas a esto de qué es esto, esta realidad en la que vivimos, ¿no? ¿Cuál es el propósito de mi vida si yo ya he hecho un montón de cosas y lo mismo ya tengo hijos, ya tengo una posición y ahora qué, ¿no? Después también nos vienen dudas sobre si se puede vivir sin sufrir o no. Porque ahí incluimos corrientes espirituales que te dicen que no. Que, bueno, el sufrimiento todavía lo puedes más o menos esquivar, pero el dolor es imposible de liberarlo porque tiene que ver con esta vida material, ¿no? Y, bueno, eso a mí como que no me gustaba demasiado, lo de tener que convivir con el dolor. Y, por lo tanto, yo, como ya tenía un bagaje de terapeuta, de trabajo con las emociones, pues sabía que el dolor también tiene una parte emocional, fundamentalmente es emocional. Entonces, eso me llevaba a cuestionarme las cosas un poco más allá. Y decir, vale, pues entonces podemos llegar a tener una vida plena. Pues podría ser, pero siempre que fuésemos libres. Todas estas preguntas o alguna de estas son las que en algún momento de la vida se nos quedan ahí en la mente. Y al final lo que encontré yo es que la libertad en tu vida está disponible siempre que te atrevas a cuestionar lo que crees saber. Porque lo que crees saber es lo que está condicionando, es tu paradigma, tu cosmovisión, lo que te está diciendo qué es posible y no es posible. Pero es aún más. Es lo que crees saber en cada momento. Porque irás cambiando continuamente de creencias, eso te va abriendo puertas, pero cuando avances volverás a llegar a otro límite. O sea que es un camino continuo de deshacerte de creencias antiguas, generar nuevas, explorarlas y volver a soltar. Bueno, pues todo esto, al final, como nos han dicho los Barea, nos han dicho Iru, nos lleva a cuestionarnos nuestra cosmovisión. ¿Cómo es la realidad? ¿Cómo me afecta? Y eso toca las preguntas filosóficas de toda la vida. El orden y el caos. El monismo y el pluralismo. Existe la divinidad, existen los dioses, soy yo la divinidad, tengo libre albedrío, todo está predestinado. Mi conciencia pinta algo aquí o solo hay una conciencia superior que me guía y me tengo que dejar llevar por ella. ¿Tengo una misión que ya vengo a desenvolver o puedo crear una realidad aquí y andar por mi propio camino? Bueno, pues al final lo que yo he ido viendo es que este camino, ese cuestionamiento de la cosmovisión, lo puedes hacer desde abajo, es decir, desde lo más pegado a lo material, a mi cuerpo, a lo que yo siento, o desde arriba, desde la intelectualidad. Ya sabemos que tradicionalmente la realidad se clasifica en tres mundos, el mundo superior, el mundo inferior y el mundo medio. Nosotros estamos en el mundo medio y lo que estamos haciendo es esa fusión de los otros dos. El problema es no quedarme atrapado en no solo, quedarme solo en lo instintivo, en el sentir o subirme arriba y me quedo en el pensar, en el creer. Tengo que juntar esas dos piezas y lograr en este mundo material traer el paraíso para poder disfrutarlo. Bueno, normalmente lo que nos ocurre es que nos quedamos atrapados en esa búsqueda de verdades, nos vamos un poco hacia esa parte más intelectual y eso es lo que ha ocurrido a lo largo de la historia. Aquí os traigo una cita de Demócrito, del siglo V a.C., que nos dice Nada existe salvo átomos y vacío. Todo lo demás es opinión. Y resulta que Carl Sagan, si os acordáis, es aquel de la primera versión de Cosmos, pues tiene otra frase que dice Los átomos son en su mayor parte espacio vacío. La materia se compone principalmente de nada. Y claro, a Sagan le responde Parménides desde el siglo VI a.C. diciéndole Es que nada puede surgir de la nada y algo que existe tampoco se puede convertir en la nada, porque nosotros solo podemos hablar y pensar sobre lo que existe. ¿Por qué os traigo todas estas frases? Porque llevamos miles de años en la historia intentando encontrar una solución que nos dé confianza y tranquilidad. Pero luego resulta que te pones a bucear realmente en el conocimiento y te das cuenta de que eso de encontrar soluciones eternas y absolutas está muy complicado. Porque lo primero es, lo que nosotros percibimos no es la realidad. Podríamos decir que lo que percibimos es una parte de la realidad, pero puede ser muy reducida esa parte. Por lo tanto, los hechos que nosotros percibimos tampoco son la realidad. Lo que ocurre puede ser mucho más de lo que yo realmente estoy percibiendo. Puedo tener una intuición de por qué ocurren las cosas, pero por definición de conocimiento, el conocimiento es una creencia verdadera y justificada. La intuición no está justificada, es simplemente una intuición. O sea que tampoco me puedo fiar. Pero resulta que si yo quiero empezar a explicarme esa intuición, utilizo el lenguaje. Y el lenguaje no es unívoco, no está absolutamente definido y solo se entiende de una manera. El lenguaje se entiende a través de un contexto. Por lo tanto, el lenguaje tampoco me sirve para encontrar verdades. Lo tengo que utilizar de una manera muy fina. Y eso es lo que me propone la lógica. Pero es que resulta que la lógica se basa en los axiomas. Verdades evidentes no demostradas. Luego tampoco me puedo agarrar a ellas porque no están demostradas. Y así llegamos a descubrir que toda la vertiente material de intentar encontrar las verdades no te lo permite. No te permite encontrar una verdad absoluta. Pero si te metes en la corriente espiritual que tiene que ver con el misticismo, con la experiencia mística, también hay diversas maneras de contar esa experiencia mística. Y hay unos que te hablan de la dualidad y otros que te hablan de la no dualidad. Y al final, ¿con qué te quedas? Entonces, hago aquí la pausa esta dramática para que os deis cuenta del jaleo en el que estamos. ¿Bien? Porque también en este entorno, y yo he pasado por ahí, muchas veces lo que estamos haciendo es como intentar encontrar esa verdad que entonces me deje tranquilo. Y no sé si os está pasando que es que buscáis una cosa y se abre otro camino. O cinco. Y empezáis el camino y se abren siete más. Y al final no paras. ¿Bien? Y si empiezas a cuestionar es, y esto es falso, y esto también, y esto también, y esto... ¿Y con qué me quedo? ¿Bien? Pues, al final, en mi experiencia, yo entré un poco por un camino que encaja con lo que dice Heráclito, que es, si uno no espera lo inesperado, nunca lo encontrará. Pues, es imposible de encontrar e impenetrable, porque tú has cerrado esa puerta. Estás diciendo que eso no puede existir. ¿Y con qué me encontré yo? Con los chamanes. Aquí os traigo una frase de Alberto Villoldo, que es un psicoantropólogo que estudió con los chamanes andinos, y nos dice... Los guardianes de la tierra, los laicas andinos, creen que el mundo es real, pero solo porque lo están soñando para que exista. Pero soñar el mundo requiere un acto de valentía. Cuando nos falta coraje, tenemos que contentarnos con el mundo que está siendo soñado por nuestra cultura o por nuestros genes. Para soñar con valentía, tienes que estar dispuesto a emplear tu corazón. De otro modo, tu sueño quedará paralizado al nivel de las emociones y en el pensar demasiado, planificar demasiado y preocuparse sin fin. Y aquí para mí se abrió una puerta muy grande. Porque lo que te está diciendo es, este sueño es como un mundo. Digo, o más bien, este mundo es como un sueño. ¿Bien? Que ya nos lo decía incluso un poeta español. El asunto es, ¿qué valentía tengo yo para hacerme el guionista de ese sueño? El que dice cómo tiene que ser. Porque si no me pongo yo en ese papel, entonces lo que hay en mí que crea realidad va a tomar lo que le han dicho que es verdad. La cosmovisión o el paradigma de otros. Y yo lo voy a cumplir. ¿Bien? Esto es clásico dentro del chamanismo. Aquí tenemos a Carlos Castaneda, que cada uno puede tener sus opiniones sobre él, pero tiene frases muy interesantes de Don Juan, como que el arte de ensoñar es el arte de desafiar los límites de lo posible, de explorar los confines de la percepción humana, de salir más allá de esta percepción cerrada, material, de los cinco sentidos, que ya nos han dicho cómo funcionan y que nos atrapan en el mundo. Luego ya sabemos que existen más sentidos, existe la posibilidad de la visión remota. ¿Bien? O sea que tenemos un universo por explorar, pero nos tenemos que hacer responsables para entrar ahí. Eso sí, podemos encontrar alguna verdad absoluta. Bueno, comentaban antes también los hermanos Barea, Iru, que podría haber algo. Aquí os traigo una cita de Alejandro Moreno Lacks, que es un filósofo que me gusta mucho, que dice, en la quietud de la pregunta por quién soy yo, descubres una instancia que es más real, porque siempre permanece, una instancia que es, lo que los antiguos griegos llamaban el ser. Resulta que los presocráticos, los filósofos presocráticos, no eran racionalistas, eran místicos. Y de lo que te estaban hablando era de otros estados de conciencia. Cuando te hablaban del ser, es esa esencia que es, que es inmutable y siempre está ahí. ¿Bien? Luego se complican las cosas con los cambios que nosotros vemos, pero también hay explicación para eso. Es el ser de Parménides, el logos de Heráclito, el uno de Plotino, el reino de Jesús, el Tao de los chinos, Brahman hindú, el vacío de Buda, el gran espíritu de los Lakotas americanos. Resulta que hay algo que es común a todos. Y es esa experiencia de que existe una esencia inmutable y eterna. El problema está, y entonces nosotros aquí, ¿por qué nos sentimos como seres individuales? De nuevo recurro a los chamanes y a un mito para abrir el camino. Dice de nuevo Alberto Villoldo, Los guardianes de la Tierra cuentan que al séptimo día el gran espíritu les dijo a los humanos, he aquí mi creación, los planetas, las estrellas, las plantas y los animales. Realmente son cosas hermosas. Ahora os toca terminarla. Aquí los chamanes nos están diciendo que nosotros podemos crear. Tenemos el poder de ese gran espíritu y podemos seguir avanzando en esa creación maravillosa que es el mundo material. Bueno, como veis tengo que venir aquí con mi currículum, debe ser temas de inseguridades y esas cosas, pero lo interesante es lo último que he añadido al currículum que es, que me enteré hace poco, que soy piscis en último grado de piscis, alias el que ya está a punto de acabarse el videojuego. Ya ha hecho toda la rueda. ¿Bien? Y entonces ¿qué ocurre? Que en ese momento estás armonizando cosas. Y lo que le toca a piscis es armonizar virgo y piscis, la ciencia y la espiritualidad. Pero desde el enfoque de piscis que es desidealizando, desromantizando la realidad, viéndola tal cual es. ¿Bien? Y eso para mí por lo menos es interesante porque de nuevo está quitando creencias que pueden estorbar en ese camino. En ese reconocerte como creador de realidad. ¿Bien? ¿Cómo hago esa fusión de ciencia y espíritu? Pues la voy a hacer desde el éter. Y para eso os traigo otra cita de Aristóteles que dice, El primer cuerpo es uno distinto de la tierra, el fuego, el aire y el agua. Llamaron éter a ese lugar más excelso, dándole esa denominación a partir del hecho de desplazarse siempre por tiempo interminable. Bueno, aquí Aristóteles ya nos daba unas claves. El mundo material, la tierra, el fuego, el aire y el agua provienen de ese éter. Y ese éter está en continuo movimiento por tiempo interminable, es eterno. Os ahorro el viaje y llegamos al siglo XIX y ya, como puso antes Iru, traemos la cita de Nikola Tesla, que sería como ese enfoque desde la ciencia, desde lo más material, volviendo a conectar con el principio espiritual. Hace mucho tiempo que reconoció el ser humano que toda la materia perceptible viene de una sustancia primaria, de una tenuidad más allá de la concepción, es decir, mis aparatos materiales no van a poder detectarla. El akasha o el éter luminífero, el cual actúa sobre el prana, dador de vida o fuerza creativa, llamando a la existencia en interminables ciclos todas las cosas y los fenómenos. La sustancia primaria, lanzada en infinitesimales remolinos de prodigiosa velocidad, se convierte en densa materia. Si esa fuerza se desploma, el movimiento cesa y la materia desaparece, revirtiéndose a la sustancia primaria. Aquí Tesla está describiendo perfectamente cómo es el enlace entre ese mundo espiritual, ese mundo sutil, ese mundo de potencial absoluto y la materia. No es más que movimiento e información, como veremos ahora. Porque la información le dice a ese movimiento cómo tiene que moverse. Bueno, pues esto, que lo tiene tan claro Tesla, luego nos lo lían, como explicaron aquí antes Iru y los Barea, pero resulta que nos lo lían desde la falsedad. Porque esta es una frase de Einstein, de 1920, creo. Frase de Einstein. Según la teoría general de la relatividad, es impensable la existencia de un espacio sin éter. Ya está. Pero además explica por qué. Porque en un espacio así, no solo encontraríamos que nunca se produciría la propagación de la luz, lo que decía Newton, es que no cabe en la cabeza que puede haber una propagación sin un medio, sino que además no sería imposible la existencia de varas de medir o de relojes, por lo tanto, que tampoco habría distancias espaciotemporales en el sentido de la física. Sin embargo, no se puede concebir que el éter esté dotado de la propiedad característica de los medios perceptibles, que es la de estar constituido por partes de las que se puede hacer un seguimiento en el tiempo. El concepto de movimiento no se puede aplicar al éter. Y aquí hay algo muy interesante. El éter es de donde surge la materia, pero es a la materia a la que puedes aplicarle determinadas propiedades como el espacio y el tiempo. El cambio. Al éter no. El éter es lo que está por debajo y no tiene esas propiedades en el sentido en que nosotros las aplicamos. ¿Qué le pudo pasar a Einstein? Pues, como dice él, desde que los matemáticos han invadido mi teoría de la relatividad, ni yo mismo la entiendo. Bueno, resulta que esto que propone Einstein todavía se podría decir, bueno, pero está la cuántica que explica, el vacío cuántico y todo eso. Bueno, os traigo aquí tres puntitos. Andrés Zaharoff, padre de la bomba de hidrógeno, o sea, un don nadie, pues le decía que el vacío del espacio posee propiedades dinámicas, es decir, puede cambiar, modificarse, y eso es un medio físico. No es la nada, es un medio. ¿Bien? Lev Landau, que fue el Nobel de Física, fue la persona que empezó a desarrollar lo que es un superfluido, que sería un fluido que no tiene rozamiento y tiene unas cualidades muy especiales. Y resulta que tenemos, en el 2004, un Nobel de Física, que se lo dieron a Frank Wilsack, y Frank Wilsack dice que el vacío cuántico puede ser modelado como un superfluido complejo. Yo creo que estamos en el camino de llegar al máximo del materialismo, a la máxima densificación. Y al llegar ahí, volvemos a hacer el círculo hacia el otro lado. Están explicando desde la ciencia materialista cómo funciona esa esencia primaria de la que surge todo. ¿Bien? Si juntamos toda la información, lo que podemos decir es, ese éter es un superfluido, si está en movimiento nunca va a parar, lo que pasa que es no newtoniano, no sigue las leyes de Newton. Y ahora os voy a poner un vídeo que muestra qué es eso de no newtoniano. Y está en movimiento continuo. Por lo tanto, esa descripción encaja con esas otras descripciones más esotéricas o más espirituales que dicen que el todo es energía y que el todo fluye continuamente. ¿Bien? Luego el propio éter lo cumple, está en movimiento. Ese éter también puede tener estructuras vorticiales. Y esos movimientos en espiral son la clave de todo. Porque esas estructuras vorticiales son las que permiten que se generen formas. Son movimientos que mantienen una forma en el tiempo. Luego, las partículas no serían más que vórtices en el éter. Lo que pasa es que esos vórtices pueden acabar tomando formas casi esféricas. Y de ahí que luego la física lo modele con esa simetría. Pero las partículas están compuestas del mismo éter. Luego la materia, en el fondo, es sutil. Se puede modificar. ¿Y por qué se sostienen de esa manera? Porque el éter también contiene información. Y la información en el éter se expresa a través de la vibración. Y la vibración tiene la cualidad de interferencia. ¿Qué ocurre? Que si la vibración es armónica, se sostienen las formas en el tiempo. Se mantienen. Si no es armónica, se deshacen. Luego también nos está diciendo cómo tienen que ser las vibraciones que puedan dar lugar a la materia. Porque si no, la materia no se sostendría. ¿Qué más cualidades tienen los vórtices cuando sumas la información? Que los vórtices hacen que las ondas interfieran unas con otras y acaben procesando la información que contienen. Luego funcionaría como un ordenador. procesan su propia información. E incluso los vórtices pueden tener bucles. Y cuando se genera un bucle empieza a aparecer la consciencia. Porque sabes qué ha pasado. Luego del éter puede surgir perfectamente la mente y la consciencia. Además, el éter, como es no newtoniano, tiene una dinámica no local. Y eso implica o eso se extrae de la propiedad de entrelazamiento cuántico que dice que las partículas están entrelazadas independientemente de la distancia que las separa. Luego hay una conexión a velocidad infinita entre ellas. Todo el sistema está conectado. ¿Y eso qué quiere decir? Que todo el sistema comparte información. Y de ahí la frase de somos la parte y el uno. Somos la parte porque somos una parte espacial del sistema pero somos el uno porque tenemos la información de todo el sistema. ¿Bien? Además, como decía el físico que os he comentado antes, tiene una dinámica compleja. ¿Y eso qué implica? Pues, primero, existe el efecto mariposa. El efecto mariposa no es más que decir yo, si hago una perturbación en el sistema, el propio sistema le da energía y la amplifica. Eso es la magia. La magia no es que yo use mi energía para crear algo. Porque si hago eso, el universo se va a oponer. Yo le estoy forzando. Lo que yo busco es el kairos. Ese momento, ese acto específico que es amplificado por el sistema y logra crear la realidad que yo deseo. Y eso se logra cuando están armonizadas mi mente y mi corazón. Que también, como decía Lovare Airu, el corazón es el punto de unión del mundo superior con el mundo inferior. Y es la manera de coordinarlo. ¿Bien? De buscar esa coherencia. Otra propiedad que tienen los sistemas complejos es la de fractalidad. Que quiere decir que las mismas dinámicas se expresan a diferentes escalas. Traduciendo, lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera. Es el mismo sistema se está expresando en diferentes maneras. Una es mi cuerpo, otra es la Tierra, otra es el gran huevo cósmico, como queramos verlo. Más propiedades de los sistemas complejos, la autoorganización. El sistema es capaz de generar formas y cada vez más complejas. Luego ahí está incluida la evolución. La evolución es parte del sistema. Y este es el gran salto. solo hay un sistema, uno, y todo está conectado dentro de ese sistema. Otra cosa es que nos podamos ver como formas independientes del sistema total que nos conforma, que nos da forma. Porque yo, este cuerpo, es todo éter. ¿Bien? Y por último, los sistemas complejos son sistemas deterministas, pero son deterministas complejos. la predestinación solo existe en los sistemas lineales, aquellos que son una cadena de causas y consecuencias porque solo hay dos partículas. En cuanto tienes una más, la interacción entre ellas ya no se puede calcular con exactitud. Necesitas infinitos decimales. Luego, en la práctica, las cosas tienen un orden, pero no es un orden rígido. Pueden modificarse por todas las propiedades que tienen los sistemas complejos. Luego, ahí ya podemos colocar todas las piezas. Tenemos un sistema que es capaz de generar conciencia y es capaz de automodificarse. Luego, la conciencia le sirve al sistema para dar una dirección en esa generación de formas en esa evolución. Bueno, aquí os pongo un vídeo. Un vídeo. No sé si tiene audio. Bueno, les voy a explicar. Lo que nos está contando aquí el autor es, eso son las formas de las ondas armónicas y ahora lo que va a hacer es que en el aire el cuerpo armónico que está afinado se me va a poner agua dentro. Cuando toca con el arco de violín sale un sonido. Si ese sonido es armónico habrá algo que se sostenga en el tiempo. No se crea el caos. Y entonces vamos a empezar a ver formas. Fijaros. La primera forma. Segunda. Si veis los puntos que van apareciendo cada vez son más porque está subiendo la frecuencia y vais viendo en el borde que polígono regular se va generando. Esta sería la manera de entender cómo la información que es esa vibración cuando se mezcla con el movimiento acaba generando una forma que se sostiene en el tiempo y esas formas son la geometría sagrada que sería nada más que las formas que se pueden dar dentro del espacio en el que vivimos. Y aquí tenemos un fluido no newtoniano. Si es un movimiento suave se comporta como un fluido si hace su movimiento rápido es un sólido que se vuelve a transformar en fluido. Esa es una de las propiedades del éter. Cuando se tiene que transmitir la información lo puede llegar a hacer a velocidad instantánea porque se comporta como un sólido perfecto. Cuando se transmite el electromagnetismo pues entonces pierde esa solidez y por lo tanto la velocidad tiene un límite no es infinita. Bueno, pues a ver que seguimos resumiendo. el éter es esa sustancia primaria que gracias al movimiento y la información que se expresa en los vórtices tiene las siguientes propiedades. El éter une presente pasado y futuro porque ese vórtice se proyecta hacia el futuro hay un punto que es el presente y tenía una cola que es el pasado. También esos vórtices pueden comprimir el éter y entonces se modifica el flujo del tiempo y la velocidad a la que se pueden propagar las partículas. Luego cambia lo que llamamos su masa. Esa compresión del éter hace que la información se modifique. La entropía es la información. La máxima entropía es la máxima información y esto es paradójico porque de la máxima información tienes la potencialidad de cualquier orden. Cuanto más orden menos información tienes. Más rígido es el sistema. Por eso estás en ese bucle continuo de generar orden y de deshacer orden para que puedan surgir cosas nuevas. El éter es el que le da la estructura a las partículas es el que le da las propiedades a las partículas y esas partículas son las que van a transducir el movimiento del éter que es la energía la traducen en campos electromagnéticos que son los que nosotros podemos medir. También del éter de la absorción de esa energía del éter los elementos pueden transmutarse unos en otros y eso es la base de la vida la base energética de cómo funciona la vida. El agua es ese elemento imprescindible para que la vida pueda existir porque el agua tiene unas características especiales que le permiten capturar la energía del ambiente en los campos electromagnéticos y eso les da unas frecuencias determinadas y absorber la energía del éter por eso se puede vivir sin comer porque estás absorbiendo la energía del éter y es tu cuerpo el que está transmutando esa energía en energía electromagnética que es la que luego utilizamos. Bien, como os decía antes el éter también puede funcionar con esos vórtices como si fuese un ordenador procesa la información y llega a tener conciencia pero también por esa propiedad fractal hay diferentes niveles de conciencia habrá una conciencia total con respecto a lo que es todo el éter infinito pero nosotros también tenemos una conciencia local nuestro cerebro es capaz de filtrar todas esas frecuencias y darnos la sensación de independencia de individualidad pero seguimos conectados al éter porque somos el éter repito somos un único sistema aunque aparentemente podamos identificar formas individuales por tanto nuestra conciencia local puede volcar información en el éter y recibir información del éter y entonces nosotros somos ese todo esa parte y tenemos las propiedades de divinidad creadora del propio éter esto para mí lo explica muy claramente el shibaísmo trika el shibaísmo es como una corriente del hinduismo que se da en cachemira y lo que te dice es todos somos la divinidad absoluta que es Shiva y todo lo que ocurre es Shiva por lo tanto aquí no hay bien ni mal todo es Shiva la rueda del samsara del sufrimiento sigue siendo Shiva no hay nada que se separe de lo único que existe que es Shiva la divinidad pero yo como consciencia individual bien puedo utilizar el poder de esa divinidad sabiendo que yo soy ella si me separo de esa idea es cuando me atrapo en el cuento en la historia que yo me he contado que es no soy una soy un ser individual material sin poder ninguno bien porque mi mente ha simplificado la realidad para poder entenderla y poder dominarla la ha linealizado y al linealizarla te has cargado la magia te has cargado la posibilidad de crear realidad eso sí nuestra apariencia de individualidad en el fondo es una ilusión pero es una ilusión que podemos disfrutar bien nosotros no creamos independientemente del sistema mis pensamientos son parte del sistema lo que se me ocurre decir a mí ahora es parte del sistema yo puedo utilizar mi individualidad y modelar un poco mi interacción con ese sistema pero al final tengo que entender que soy esa totalidad cuando me uno a eso es cuando entro en otros estados de conciencia que me permiten conectarme completamente al éter dar información y recibir información poner mi intención y que eso ocurra y esa es la clave problema que todo esto está muy bien así explicarlo pero luego es quién está al volante de mi coche quién manda mi vida pues resulta que al final nuestra conciencia individual ha tenido unas determinadas experiencias que podemos llamar traumas que hacen que el cerebro que es la estructura que filtra las frecuencias de esas otras conciencias superiores las filtre completamente y entonces nos sentimos totalmente separados y además atrapados dentro de la historia que contiene el trauma cuando se activa un trauma se corta el 80% el riesgo sanguíneo a las zonas racionales del cerebro y entonces vivimos una y otra vez la misma situación dando siempre las mismas soluciones ese es nuestro problema estamos atrapados dentro de nuestros dramas porque nuestro cuerpo físico reacciona ante ellos creyéndoselos y entrando en el bucle ¿cómo salimos de ahí? bueno pues tenemos que por un lado encontrar cuáles han sido esos programas esa información que nos ha metido en esos bucles y ahí tenemos pues temas de transgeneracionales herencias que traemos de nuestros antepasados vidas pasadas como queráis interpretarlo y después los refuerzos que tenemos en nuestra propia vida cuando nosotros tenemos determinadas vivencias es porque ya teníamos un patrón que nos predispone a en otro lenguaje más materialista sería es que mis genes viene que bueno sí los genes son información traemos información pero se puede modificar todo se puede cambiar porque lo material no es más que éter conforma otra parte que tengo que cambiar una es vaciar toda esa carga energética emocional del trauma y la otra que es casi incluso puede llegar a ser más complicada es la de transformar mi paradigma como creo yo que es la realidad cuando os he dicho antes se puede vivir sin comer ¿qué dice vuestro cuerpo? ¿qué dice vuestra mente? eso es una creencia y diréis no, no porque eso está comprobado lo has comprobado tú ¿bien? aquí hay una máxima en ciencia que es con que un caso un solo caso no cumpla la ley la ley es falsa pero es que resulta que si nosotros somos creadores de la realidad tenemos un problemón porque cada vez que creemos algo la realidad empieza a cumplir eso que creemos y si cambiamos de creencia la realidad cumple la nueva creencia entonces ¿cómo demuestras algo? para demostrar algo se tiene que mantener en el tiempo tiene que ser pues eso que no se modifique que no haya cambios pero si tú eres creador eso no puede ocurrir siempre están cambiando las cosas con lo que al final ¿en qué te quedas? en que eres tú el que tiene que tomar la responsabilidad de su vida y decidir qué crees y es complicado muy complicado porque por un lado tienes que soltar las creencias que te limitan ¿bien? ¿quién de aquí cree que tiene que pagar impuestos? ¿quién de aquí cree que no hace falta pagar impuestos pero luego cuando piensas en las consecuencias como que no te convence? ¿quién cree que podemos regirnos por la ley natural? ¿quién cree en qué consecuencias pueden ocurrir si yo me rijo por la ley natural y hay otro por allí que se lo pasa tú por el forro? pero es que yo lo creo si cuando lo imagino me altera es porque me lo estoy creyendo de hecho si puedo imaginarlo es que hoy hay una parte de mí que se lo ha creído ¿bien? por tanto ¿cuántos de vosotros se cree que existen los oscuros? ¿que existe gente fuera que nos quiere hacer daño? ¿que existe el poder fuera de mí? ¿cuántos de vosotros lo creéis? ¿qué dice el shivaísmo? todo es shiva todo soy yo ese dios que está disfrutando su creación ¿bien? pero todo esto queda muy bonito y el asunto es que vale ¿y cómo resolvemos entonces el problema? bueno pues aquí hay dos caminos el exotérico y el esotérico exotérico simplemente quiere decir externo y esotérico quiere decir interno luego tienes un camino hacia afuera chocando con todo lo que está por ahí con lo material con esas creencias que has puesto en el mundo y el esotérico es hacia adentro dándote cuenta de que todo lo estás generando tú bueno pues hay que ser honesto ¿dónde estoy yo? yo puedo tener aquí un montón de ideas de creencias me he podido leer 50 libros sobre espiritualidad pero yo vivo materialmente y entonces necesito empezar mi camino desde la parte material lo mismo es encontrando cómo me siento conectando con mi cuerpo dándome cuenta de cuáles son mis emociones dándome cuenta de cuáles son mis traumas mis miedos de cuáles son mis tendencias y decidiendo si me interesan o no si no me interesan pues entonces tendré que empezar a transformarlas y ahí hay normalmente tres grupos de técnicas están las técnicas mentales que intentas transformar la realidad a través de visualizar cómo las cosas pueden ir bien cómo eso que estás imaginando no es tan dramático había más emocional que es generando emociones placenteras que debilitan las traumáticas y hay una vía física también por las que activas el sistema parasimpático y ese sistema empieza a vaciar toda la energía bloqueada bueno pues todas esas herramientas valen todas sirven el único tema es que encuentres cuál es la que te va mejor a ti luego todas las terapias pueden funcionar el asunto es que si te lo crees o no y volvemos al tema de creación de realidad cuando tú vas a un terapeuta te crees que eso te puede sanar o vas a poner pegas y que el otro te convenza cuál es el enfoque que manejas bueno aquí os dejo herramientas que podéis utilizar son herramientas en las que hay que profundizar el primero es un seminario de diez vídeos de dos horas cada uno porque hay gente que dice es que solucioname la vida sí yo todavía a nivel Jesucristo te toco y punto no entonces cada uno que sea la responsable de su vida pues ahí tenéis un seminario en el que se explica la base teórica que muchas veces es necesario sobre todo si venimos de ese mundo exotérico para que nuestra mente que está configurada de manera cientificista se sienta tranquila y diga ah hay una explicación vale me lo puedo permitir y luego tenéis las prácticas de cómo se accede a las emociones que están detrás de eso y cómo se vacían y cómo se trabajan las creencias y eso luego lo podéis aplicar a trabajo con la ansiedad con traumas con lo que os dé la gana incluso si luego necesitáis un apoyo más personalizado pues también tenéis cursos de los que hay compañeros míos que os pueden ayudar en ese camino pero hay que darse cuenta de que es un trabajo personal de toma de responsabilidad de recuperar el poder que yo he puesto fuera no sé si conocéis el señor de los anillos las películas bueno pues en los libros resulta que van más atrás y lo que te dicen que ese universo lo creó un dios Ainur y luego había semidioses y uno de ellos era Morgoth y Morgoth quería corromper el mundo y cómo iba a corromper el mundo pues poniendo una parte de él en muchos de los seres de ese mundo y qué ocurrió pues que al final fue derrotado por un elfo cutre porque se había quedado sin poder al ponerlo en el mundo os dice algo esto somos tan poderosos que si decimos que el otro tiene el poder se lo damos si creemos que el otro nos puede hacer algo lo va a poder hacer si recupero mi poder y me quito el miedo que es lo que me hace dar por ahí el poder para que me salven me quito el miedo se acaba el problema porque a partir de ahí genera una realidad armónica conmigo con lo que yo estoy sintiendo luego aquí la clave siempre es el exterior el exterior es el espejo y el espejo perfecto si hay algo en el exterior que no te gusta lo estás generando tú y aquí entramos en el hoponopono responsabilidad 100% de lo que ocurre nada de no es que me ha dicho no sé qué pero no me afecta para qué lo pones ahí quién lo ha puesto ha venido él o eres tú el que lo crea responsabilidad 100% que es difícil y menos si no tienes herramientas entonces aquí tenéis un montón de herramientas tenéis el libro ahí fuera bien que explica toda esa parte teórica del seminario pero el seminario lo tenéis disponible para verlo en youtube o como queráis y una vez se hace esa parte del camino desde lo material ya puedes entrar en la segunda parte que es otros niveles de conciencia y cuidado que mucha gente que va a la parte espiritual primero y a esos otros niveles de conciencia luego lo espiritual le dice vale pues ahora vuelves a bajar y haces el camino bien porque primero tienes que conectar con lo material porque estás en el mundo material y desde ahí ir avanzando y armonizando todo para traer al cielo a la tierra para activar el corazón y que todo eso que sientes instintivamente y que piensas como maravilloso se pueda crear aquí en el mundo y la iniciación o esta otra vía esotérica tiene que ver con otros estados de conciencia y esos otros estados de conciencia son estados que hay que experimentar y aquí entramos en la gran trampa de la espiritualidad que es saberme todos los libros y los 70 mundos que hay de aquí hasta saber dónde eso para qué te vale para qué con que hayas experimentado una única vez el estado de amor pleno de fusión con el todo ya tienes resuelta la espiritualidad eso es lo que estás buscando y eso es lo que eres eso está en ti es otro estado de conciencia al que no puedes sintonizarte porque tu cerebro está demasiado condicionado por la experiencia material pero una vez conectas con eso ya puedes acceder a ello es simplemente recordarlo lo recuerdas y lo traes ¿para qué sirven esos estados? para armonizar los traumas que tienes aquí que te bloquean cuando llegas a un estado de plenitud puedes traer la bronca que tuviste el otro día con tu hijo con tu madre con quien sea y sentir que todo está bien que no pasa nada que hasta le pides perdón en esos otros estados de conciencia entiendes el hoponopono no te lo tienen que explicar sientes que perdóname porque todo esto lo he organizado yo y además te quiero porque te he puesto yo ahí y estás haciendo lo que te he pedido que hagas y entonces todo se disuelve todo se disuelve esos estados de conciencia en el mundo material son una herramienta no son el objetivo si eso lo tienes para siempre ese eres tú es la eternidad ese estado pero en el mundo material si has venido aquí será para experimentar algo de lo que tienes aquí y esos estados son los que te permiten desbloquear determinados patrones que se han vuelto demasiado sólidos accediendo a ellos el patrón se diluye bueno pues esta otra parte también tenéis recursos para empezar a transitarla ¿vale? yo tengo pues un curso de neurochamanismo en el que hago esa fusión entre la neurología y el chamanismo es simplemente una vía para que el cerebro occidental se encuentre tranquilo cada vez que te pones a hacer cosas raras en un ritual entendiendo que ese ritual no es más que el teatro que necesita tu subconsciente para creerse que eso es cierto y cuando se lo cree lo crea y esa es la clave darnos cuenta de que continuamente estamos creando una realidad porque nos lo hemos creído y si queréis comprobarlo no tenéis más que repasar los últimos cuatro años es posible vivir en realidades paralelas por supuesto y casi tantas como personas ¿no? dentro del mundo de la disidencia ¿cuántos colores hay? se nos quedan cortos los visibles hay hasta rayos gamma y cada uno vive una realidad propia si yo no pongo el poder fuera yo puedo vivir mi realidad propia sin ningún problema y el otro también y no pasa nada todo encaja pero tengo que recuperar mi poder ¿para qué? para no crear la realidad del otro porque cuando el otro nos da la información no puede crear la realidad por nosotros él da la información para que tú le pongas la energía y crees esa realidad material si tú no le das la energía se deshace y eso es lo que lleva ocurriendo con lo que vemos en los últimos dos años montan una guerra y nos da igual sube el aceite y nos da igual nos da igual ¿por qué? porque nos llevaron también al límite y como decían antes los chicos nuestro propio cuerpo material tiene una válvula de seguridad cuando llegas a situaciones límite tu propio cerebro segrega enteógenos segrega el DMT que es la molécula que contiene la ayahuasca esas moléculas lo único que hacen es parar la cárcel mental bloquear la red neuronal por defecto que te impide pensar de manera creativa es lo único que hace no te está abriendo ninguna puerta más permite que el cerebro conecte con lo que está preparado para conectarse que es la totalidad luego cuando nos llevan al límite entramos en nuestro propio viaje enteógeno tenemos esa experiencia de conexión y sobre todo llegamos a la energía base de toda la creación que es el amor incondicional sientes que estás conectado a todo sientes que lo amas todo y que está todo bien y ahí has alcanzado de nuevo lo que os decía antes el gran recurso para transformar tu realidad ese estado es el que tienes que traer luego a tu día a día o te sientas a recordar lo que ha pasado y que no puedes con ello traes ese estado y entonces se deshace y eso es la meditación de compasión bueno pues resumiendo ¿qué somos? pues somos Shiva pero estamos como experimentando una conciencia individual de ese sistema complejo no local que está continuamente auto evolucionando cada vez se vuelve más complejo y cada vez genera nuevas formas más alucinantes ¿somos una conciencia individual o nos identificamos con esa conciencia individual? sí y podemos generar cambios en la conciencia global gracias a los cambios internos que nosotros logremos estamos conectados y el efecto mariposa se da yo cambio en mí y mi universo cambia conmigo cuando se produce ese cambio se producen todos el sistema entero se transforma y entonces interactuamos de una manera diferente y aparecen nuevos axiomas nuevas verdades con las que construir la realidad y a partir de ahí solas solas surgen nuevas ideas nuevos sistemas filosóficos políticos económicos de convivencia todo cuando se da la transformación aparece lo nuevo desde el estado de bloqueo no puedo llegar ahí primero tengo que cambiar primero tengo que llegar a la fe en que se va a dar lo bueno cuando yo me transforme lo malo que tiene el sistema es que no puedes predecir cómo van a ser las cosas o sea que los controladores lo tenemos complicado tenemos que soltar eso también pero a cambio te da la posibilidad de divertirte todo lo que quieras porque puedes probar las veces que te dé la gana prueba y ajusta no pasa nada está todo bien es un juego y nada queda la última pregunta esto es suficiente libertad para vosotros pues muchísimas gracias a todos gracias la presentación las chicas de Splipity Club las dejará por ahí para que la podáis descargar con los enlaces y que podáis acceder a todo lo que os acorde un placer teneros aquí os quiero gracias muchas muchas gracias estamos vamos a darle a a todo lo que os acorde vamos a darle a